¿Qué, qué? ¡Cómo! Y vuelve el sabor Pero mira, mira que sabor Estás escuchando Radio Sonido Pegaso Con la música que tú quieres escuchar ¡Viene el tono! Yo mando ronco Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Yo mando ronco Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde fui a bailar En el barrio La Pastora Y una chica tentadora Me deciden su cantar Si tú quieres parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Dale, dale y sin parar Yo mando ronco Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Yo mando ronco Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Un poquito de bajos Un poquito de bajos Bajos Un poquito de bajos Más grave, más grave Allá, pa' acá Y vuelve el saborcito La otra tarde fui a bailar En el barrio La Pastora Y una chica tentadora Me deciden su cantar Si tú quieres parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baile, baile sin parar Yo mando ronco Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Yo mando ronco Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y sigue, sigue que sigue Otra vuelta Sigue que sigue que sigue ¿Cómo baila Miguel?